No, pues aquí me encontré una vampira. ¿Qué onda, mija? ¿Tú eres la de Blaz Blue, no? Sí, de Blaz Blue. ¿Y cómo estuvo la combe? ¿Bien chila, bien zarra? Ahora estuvo mejor que ayer, ¿verdad? Sí, la verdad, hoy sí. Estuvo muy padre con el torito. Estuvo la pasarela, ha sido bastante gente. Estuvo muy bien. ¿Y en pasarela? ¿Te subiste tú con tu traje acá todo elaborado? Llega el pinche trapo, zarra, y todo el mundo, trapo, trapo. Trapo, trapo, ven pa' acá, güey. ¿Qué pedo? Aquí estoy con el ganador de cosplay más popular en la pasarela, el trapo. Eh, güey, ¿pero tú eres trapo de qué anime o qué rollo? De nada, la verdad, nomás soy trapo. Pero tú dijiste, no, van a votar por mí siendo de trapo, a la ñonga. Era obvio. ¿Y qué, güey? ¿Qué te gritaban acá? Vámonos al hotel. Y es que Compito es más rico. Compito es más bonito. Traigo premio de Dolphins. No, pues aquí estoy con el Pikachu. Eh, güey, ¿verdad que te metiste a Sumo y sin toques lo sacabas? Nomás miraban y ya se salían del círculo. Llegaban, que no, pinche Pikachu, güey. ¿Qué le dio el Ash Pildor de subir de nivel de una? Puros esteroides. Ya, te estás poniendo el tiro para ganar la Liga Pokémon. Y te subiste a Sumo, voy a practicar con estos mecos, qué pedo y nada. Pues sí, es que la verdad, los pinches poderes ya valen verga, no hacen nada, solo son brillitos. ¿Por qué no mejor consumo? Se hacen mierda y ya, descalificado. Llegan de acá, cola de acero, ¡pum! ¡Sáquese a la verga! ¡Sáquese a la verga, puto! ¿Este puto de ojo si está grabando? Pues aquí como uno de los mentados está Katsuki. Eh, güey, hace unos cinco años, cuatro de ustedes miraban cada combi de perdidas. Y se desaparecieron, pero ahorita como que llegó Boruto. Vale madre, no, no, Naruto clásico, papus. Y llegan ustedes otra vez. Si eso sí está chingón Boruto, o de plano estaba mejor cuando ustedes estaban acá, al hype. Sinceramente, yo dejé, no lo he visto. Yo me quedé con Naruto Chipuden y hasta ahí le he llegado. Yo con este cosplay, porque lo saqué de ahí, pues vamos a traer, aunque sea un cosplay para la convención. Chiste, no iré en normie. Así es, no iré normalmente, ir con un cosplay, aunque sea repetido o ir vestido, pero aquí está Katsuki, llegamos. Ya, acá un sello, güey, un sello. ¡Fum, fum, fum! No me salen bien los sellos. Tengo un poco de práctica. Ya te oxidaste, loco. Ya, ya no hay ninjas que vencer, ni examen, ni nada. Ya es la paz en el mundo acá de los ninjas. Sí, así que que acostadnos, ve televisión y ve nuevos animes. ¡Sum, vi, chiste, 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 chiste. ¡Hey, cabral, quieto! Allá anda el guardia de la URU. ¡Te van a meter acá! ¡No, no, no! ¡Por la licor! ¡Morra, si pregunto soy tu tío! Ese tipo lo pasó un cabrón de mochilo ¿Tú eres la del Sista, Savitix, Sundere, Surprise? Sí, soy esa Soy la protagonista ¿Tú eres la prota? ¿Y el Surprise sí tiene sorpresa? Pues sí, vine con sorpresa Es una idol ¿Es idol el hueco? ¿Cómo le hace el cabrón? ¿Así? ¿Y tú tienes pose también? No, yo no tengo pose Yo nada más trato a las personas lo peor posible Pero yo quisiera tratarlos bien No es mi culpa ser así ¿Tú eres la sadistic? Sí, pero no es intencional El anime ocupa una así como tú Sí, es que en el restaurante ocupaban una Y pues yo miro feo a las personas por accidente Entonces piensan que los trato como escoria Y a veces digo cosas sin pensar Pero no es intencional Oye, pero ¿verdad que allá en Japón Van al Mate Café y tráiganme la sadistic acá Que me digan que va algo verga Sí, está la sadística Yo, la tsundere La hermanita menor Hermana mayor Y la idol Que es el Surprise Pero si piden un chingo al trapo ¿Verdad? Se excitan Los buenos compitos más bonitos Sí, lo piden mucho Pero no saben que es trapo Ah, o sea que dicen Ey, tráime la loli aquella ¿Y cuál? Sí, un día les va a agarrar la sorpresa Y ya no van a saber qué hacer También tienen dos meseros acá Que están bien senpais Son los cocineros Son los chefs No salen acá No los conoce la gente No, no salen Ellos son los cocineros ¿Guisan macizo O guisan mejor una abuelita? Hacen muy buenas comidas De hecho deberían ir al restaurante algún día ¿Dónde queda acá para caer? Pues dile al trapo Que a mí no me atienda Pues está en Japón Ey, ¿y una de ustedes sí es legal? La hermana mayor es legal Ah, bueno Pues porque ahí anda el de la ONU Pues aquí estoy con mi camarada del mesero Están perdidos, loco Hace un chico que no te miraba La chamba, güey, ¿o qué pedo? Pues desgraciadamente Por el trabajo no he podido dar el tiempo De venir aquí al rancho Pero ya tuviste un día de descanso Al fin, vamos a ver qué pedo Acá con mi compil Juanito De hecho sí, de hecho Por las cosas que vine Para verlos otra vez Para participar Y volverlas a reencontrarlos Después de tanto tiempo ¿Y si entraste a pasarela, güey? ¿Qué pasó ahí? De hecho, cuando comenzó la pasarela Yo estaba en el baño Dirigiendo a la gente El baño que debían estar usando Porque ninguno de los dos servía Todos tapados Y tú viendo ahí Esto sirve, güey Nomás que no me echar No, de hecho cambiándome Y señalando El tercero El del medio El otro tiene papel O sea, llegas acá Y te ponen a chambear y gratis ¿Eso es el problema? ¿A quién le puedo? Dos pesos la hojita de papel higiénico No, el cuarto y medio Para que valga la pena No, pues tenemos que sacar el provecho ¿Cuál es Dios? ¿Y te devuelves a tu rancho ya Con la feria? Pues con eso pago el camión Pues aquí estoy con mi compo El Mario Bros ¿Qué tranza, carnal? Aquí tiene la cuchucha Todas las gorritas ¿Eh, güey? ¿Y está el del FBI? ¿Aguas? Que no se dé cuenta nomás De todos modos Con esta la controlo también Al FBI la controlo Ah, o sea Con esa gorrita acá Fun y ya eres el agente Me meto dentro de él Con la cuchucha Esta gorrita Y no hay pedo ya Lo controlo yo Eh, güey ¿Y eso de qué andas echándote Dinosaurios? Pues hay que echarle A todo lo que se pueda, güey Si está grandote Y conviene Hay que echársela Y acá rompiendo los cubos Acá pum, pum, pum No, eh Energy Lunas Aquí las quiero Sí, aquí tenemos Energy Lunas ¿Dónde están? Andy ¿Cuántas hay en Mario Odyssey? Ahorita no te sabría decir Porque no me lo he acabado Pero sí hay muchas ¿150 si llevas? Más o menos Yo creo que por ahí ando ¿Y cuál fue el traje nuevo acá Que puedes comprar Que más te gustó? Pues ahí sí, no sé Porque hay mucha variedad Y está difícil La cosa Porque como tú te paga Está difícil Escoger uno El Mexican Mario, güey Es el más chingo La neta sí Porque traes tu guitarrita Atrás Y tu charrota Acá bien curada Puro mexicano Y luego te metes Al lugar donde están Las calaquitas Y tocas acá, güey Te avientas un corrido Les toco la guitarra A las calacas Acá El Mario Bros. Norteño, ¿verdad? Arriba mi compa Mario Bros. ¿Qué onda, mija Emocionada por el Mundial? A huevo Aunque nos tocó Con Alemania Y... ¿Violación 7-1 Asegurada O sí la Libra México? No, pues que vayan Comprando lubricante Aquí estoy con la Sakura Versión Neko ¿Qué onda, mija? ¿Qué haciendo? Pues aquí Disfrutando Te faltó decir ña Ña ¿Y qué entras, mija? ¿Cómo te fue la pasarela? Pues me divertí Me sorprendí Que no pusean a bailar La verdad YOLO YOLO No sé qué hacer Es que cuando Suben acá Fiesta, fiesta Convención Cosplay Y luego FRIKI TÚ FRIKI YO FRIKI TODOS No, me sé la canción No, no te sabes La rola acá No, me la sé Pero sí la escuché Hace rato El cabezazo El smash no PIKACHU Salto del fin Eh, wey Y en Karauka Si te la rifaste tú Con la rolita PIKAK PIKAK PIKACHU ¿Por qué me la recuerdas Hombre? ¿Te llegoaste los jetons, Loco? Me la rif Kirsty Eso sí Me la rif grabbing ¿A poco no, carnal? Pues aquí me encontré Un unicornio Que traía un puchín A ver ¿Este es un KIGURUMI, morra? Sí Claro que sí ¿Y dónde consigues este gato? Lo compré aquí en la Massive Fest Ahí está, tenemos artículos más o menos Está grandote y pachoncho y gordo Es como el garfo, es puro tragar, dormir Oye, mija, tú eres corredora de apuestas Acá de caballos, de barajos, ¿de qué rollo? De apuestas, de videojuegos ¿De games acá? Va a una red de King of Fighters y yo le voy al vato que traía tal mono Sí Así es, güey En las maquinitas estás en la entrada ¿Qué onda, güey? ¿A quién le va? Pero aquí tienes que apostar tu vida ¿Tu vida? Sí, va tu vida en riesgo O sea, es como la ruleta rusa, la malagueña Sí, sí, en juego todo tu futuro Pero, o sea, ¿esa muerte o esa quedar en la ruina? Pues más bien es en la ruina Pero también planean tu futuro Es como de que... Ya me trabé ¿Ah, güey, si tienes juzgando tú? No, porque quiero... No, no quieres un sugar daddy, güey Pues a ver, saca uno Es que por allá me decían, güey, y el trapo... ¿Tiene mayate? ¿Qué pedo? Sí, pero no me lo traje, estoy libre ahorita Ah, ahorita, o sea, ya estará en otra colonia, ya no vale Sí, es que estoy en mi rancho Oye, me dije, ¿tu anime está pegando duro por el opening o si está chilo? Está chilo el anime, está muy gracioso Tiene muchas cosas divertidas, está entretenido Sacan chistes acá como la Dragon Might, acá unas curotas Sí, está bien gracioso Además también tiene algo de romance Que todavía no sale, pero a ver, más adelante Pero en su anime son de lesbianadas No, no tanto No tanto A uno de los meseros les gusta mucho el Yuri Pues aquí me encontré a la de ese juego que anda bien popu Mija, ¿tú eres un androide? A huevo, claro que sí ¿Y el güey ese que te secuestró? ¿Qué rollo? ¿Cuál es el cuento de aquel vato? No, pues el cuento era de que él quería ser humano Y como venganza quería pelear con tu vi, mi hermana Y me secuestró a mí al momento de querer pelear con él O sea, fui derrotada y fui colgada Y dijo, hey, ¿quieres a tu carnal? Acá y le paca unos putazos, qué rollo Pues aquí estoy con otro de los Akatsuki Así se ve sin máscara naranja el men ¿Qué tranza, carnal? Nada, aquí la dificultad que era poder ver Y estar con esa máscara Porque no percibía la profundidad de las cosas Que traías un ojo nomás, ¿verdad? Sí, tenía que traer otro ojo cerrado Si no me atrapeaba peor ¿Con qué te pareció la combi? A todo le entrabas tú Sí, había que hacer, conmemorar la ocasión Tenía que desquitarle el traje, pues Ya que lo tenía, usarlo Es que eso se va a combi, ¿no? A andar todo y sacar tu friquismo Sí, no importa que el día siguiente duela No sé poder levantarse de la cama, vale, madre A gozar el día de hoy Pues aquí estoy con el Fire Mario ¿Qué tranza, carnal? ¿Qué haciendo? Nada, it's to me Mario A ver, güey, la flama, la flama No puedo, se me cago la pirotecnia, güey ¿Tú te pegas un tiro con el killo de King of Fighters? A lo mejor yo le presté las llamas No, o sea, dijo, eh, Mario, me presté las llamas Le dije, no, güey Ve con Ash, güey ¿Y le tiraste una florecita? Sí, mon, le dije, ten, cómetela A ver, güey, a ver Ahí tienes tu flama ¿Qué, güey? ¿Qué dice la p***? ¿Y cómo estuvo la combi, güey? Por la neta, se me hizo muy buenos performance Yo sigue siendo juez La he tenido bien cabrón Porque estuvieron bien chilos todos para mí ¿Y la vendimia cómo te fue? ¿Si vendiste un chingo de peluchitos? Por la neta, ayer sí nos fue bien ¿Y van a ir a los tacos directos o qué p***? Ah, güey, güey Terminando con B, es de ley ir a cenar A los sushi, a los tacos, lo que caiga Pero hay que ñom, ñom Sí, ahí por mayoría de votos ¿Qué onda? ¿Tacos de perro, de cabeza, de carnita asada O al sushi? Pero el sushi, la neta Pues sí me lo entro, hombre ¿Y aquí traes el mentado culo de Corgi? Claro que sí Yo lo miré, hasta hay un hamster Y el puro culo de un muere perro ¿Y qué vas a hacer ahora con el dinero del premio? ¿Vas a agarrarte un chotita acá? Y ahí me dijo, vámonos al hotel Yo p***o la cerveza Sí, pues un p*** y dos he perdido No sé, de qué morir es un pedón ahorita ¿Te aguitaste, verdad? Sí, la neta, sí Yo todo mi vida en esto Para que llegue él y me arrebate todo Por lo que he luchado Oye, mi hija Llegaste tarde a pasarela ¿Pero cómo se te hizo la combi? Ay, estaba bien padre La verdad me gustó mucho Pero sí, llegué muy tarde Me fui a comer Y la comida es muy rica Es que aquí En esta combi teníamos saquitos A mí me cae el gordo Y era una combi Que nomás hay azuchi Aquí había tacos De asada Tres por treinta No me gustan las carnes ¿No te gustan las tacos, mi hija? La carne no me gusta ¿Qué comiste entonces? Soy chiqui ¿Y si vuelves a otra combi de estas? ¿O eres de lejos y te da hueva? Pues de hecho estoy en los mochis Pero me vine hasta acá Nomás para ver qué tal estaba ¡Ingue su madre! Están aquí tirados Yo también, güey Yo soy de aquí Ahí con benmochis Y digo ¡Chinga su madre! Contránle a usted en la compi Voliendo verga Ya ya me la jalé cinco veces seguidas Güey Ya hay que descansar el gans Nomás te quiero preguntar ¿Cuál es el gentai Que anda aguachando ahorita? Pues por el momento No tengo ningún gentai Que vea Puro manga Puro manga, sí, güey Me doy hinches a los güey De 15 a 20 diarias Mínimo, güey De perdida No, lo que me alcanza Carnal, eres en serio Lo de la ONU Mira, allá viene Es que ni modo Los trapitos son los de ahora Ya, ya las waifu Ya chingaron a su madre Ya, ya chingamos a nuestra madre Voy a tener que hacer Puro trapo ahora ¿Verdad que antes Eran héroes machotes Acá, pinches vatos Acá Y luego llegaron Los waifu Luego las lolis Y los de ahorita Son los trapitos Y sí, los trapitos Son los que rifan ahorita Igual dije ¿Por qué no? Ese aquí en Guasave No está tan lejos Me vine a valer verga Como siempre Y acá, güey Sí, no Acá, pues Me sacó unas 200 bolas Sacando morritos Y se subió Un pinche choquita De esa que sea la verdad Pues sí Nomás eran de papel Hazte para allá, pendejo Y ya Se salía el círculo Eh, güey Y al chote que le tocó Con una morrita Y acá, no Fue un Se salió el solo ¿Por qué es un popular Esta chingadera? Pues por Facebook, ¿verdad? Tal vez en internet Es porque es muy adorable ¿Ves el curito de Cori Y lo quiere agarrar? Oh, sí No, mija ¿Volviste a estar de moda? Sí, al parecer sí Se te van varias fotos conmigo Ya, ya andas con el chagor No, todavía no Está difícil la situación La verdad En Facebook Pones En una relación Es complicado Complicado Lo dejo, la verdad ¿Valió la pena esperar 20 años Para andar con ese cabrón? A veces Como que Como que A veces cae gordo Como que a veces Tienes ganas de verlo Sí A veces le lanzo La carta a Claude En el lámpago Y ya se calma ¿No era medio putito el guato? ¿No le gustaba ver el yukito también? Puedes creerle Le gustaba el nuevo yukito Y luego como no le hizo caso Se vino conmigo Oye, mija ¿Y tú también tienes poderes Acá con la espada? Uso diferentes espadas Pero especialmente Uso la katana Acá como samurai Fum, fum, fum Rebana este vato Tiene cara de trapo Ya cayó gordo De hecho En el trabajo Es donde más puedo ver Por el tiempo Que puedo usar el teléfono Acá estás tú Que pendejo un rato Ey, gente Voy al baño un ratito No me tardo acá De 3 a 5 minutos Por capítulo ¿Le ve? Nada más Es lo que dure En las preguntas de Naruto ¿Verdad? Aquí andabas con todo Tú, ¿verdad? Yo sí recordarás Cuando Les conté Una por una Las 8 puertas internas En el orden correcto Preciso Para que se callen En el hocico Los otros del concurso Estaban vergas En la sup Así de En su cara Papus ¿Qué sientes Se va el búcero? Se va el búcero a otro reino Hay que echarle gasolina Al pinche globo guapo Y así te traen Sí, güey, pues Todo el tiempo me han traído así, güey Ey, güey, vete para otro mundo Ey, güey, vete para otro mundo Mejor que me digan Bríncate a todos los mundos Como en el 3 Ah, le hablaba a la flautita Me brinco a los mundos No hay tanto pedo De volar al rescato Y... Ey, güey Y en el Mario Odyssey Tú no sales No te quisieron a ti Haz de cuenta que soy como En el Snake, ¿no? En el nuevo Smash Como que me banearon O algo así Como que corrieron Lo que te inventó De la compañía Sí, güey, así como Los Ice Clambers Oye, ¿verdad que El Snake Si le hubiera puesto Machín Suaca al asunto? Sí, güey, pero como Que lo nerfearon Al pobre y... Porque volvió El pinche Sonic Y nadie lo quiere No, el Sonic Pues tiene su propio fandom Bien tóxico Pero lo tiene y pues... Verdad que Esos pinche juegos Cada vez más culeros Pero ahí andan los fans Perreándolo Sí, son igual de él Precoces Y corren mucho ¡Dibérate! ¿Y cuáles son tus planes? ¿Vas a seguir Capturando cartas? Obviamente Si todo va bien En febrero O marzo Sigo con mi búsqueda ¡Carta Club! Regresa la forma humilde Que mereces ¡Mia! Oye, mija ¿Y tu juego Andaba pegando Más o menos? Llegó el Zelda Abreto de Wild Vale o ver Ya no me pelan Ya sé Andaba bien sad Porque está chingón El juego La neta Me entretuví Porque Ese lo mire Con un primo Es muy gamer De hecho Y lo tenía Y yo es como que ¡Ay! ¿Por qué no me dijiste vergas? Le dije Y entonces Me tiré a matar De hecho No lo supe mover bien Cada rato perdía Porque no sabía Pues la primera vez Pero sí está chido ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama tu anime? Inazuman Eleven ¿Y está más chingón Que Supercampeones? Pues es una combinación De Supercampeones Con Beyblade Pokémon No sé Está muy raro Cuando le van a pegar A la pelota Sacan tornados Sí Sacan monstruos Y todo Es la hueá Ah O sea que Acá como Es Beyblade Se hace pinche tornadón Y ya acá Tiras a gol Sí A huevo Es cierto que ya no le salen Los chanfles Porque las pelotas Ya son bien aerodinámicas Ya están bien raras Acá No Ya Las pateas Y se te regresan A la cara Ey Macero we Te quiero presentar A mi camarada De Loli ¿Y a mente ¿Cómo estás? ¿O nicho? ¡Domenasai! ¡Eh we Está buena la reta aquí! A ver No Nunca te he contado Porque yo sé ¿Cuál será? ¿Sabes por qué veo O sea veo por el genta Y todo lo que ya sé Pero o sea Me pregunté ¿Qué palabra Que más se escucharon Sabes Despronunciar Domenasai Chotomate Chotomate Para los que no sepan Que significa Detente Y en un hentai Nadie se va a detener A ver we Di una de tus frases Si pegas toques O ahorita Ya no te dice Estática Mira Washa loco Ahora viene el eléctrico Sacando la subra Sacando la subra Es que no viene el eléctrico We ¿Qué opinas Que tu exnovia Sea la alcaldesa De Nueva York? Por la neta Si la PIS Se va para allá No me aguito Si me quedo con la alcaldesa O sea Tú dices El Reino Hongo O Nueva York Ya lo estás pensando Para mí me gusta El Morenita We Si va a ver Smash 5 O van a sacar El Smash de Wii U Remasterizado No lo sé No lo sé bro Jaja Saludos Eh we Si corres como Naruto Acá bien chingón Por eso te dieron el premio Oye Tenían que Reconocerme a mí Como el mejor Pero el Chotito acá Tira un Kunai Y es que los Chotitos Siempre ganan Sí Tienen su lado Kawaii Como dicen pues Tantas las son hechas Acá Me lo voy a rebar Al morrito Y aplausos Le echan todo Competir contra eso No se puede Es una competencia Es leal Y cuando miras Un Chotito ahí Ah tararo No 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 Ahí está el del FBI A mí no me pueden arrestar Soy menor de edad Ah Te no vas a matar A la barandilla Lo engan a tus papás Y ya todo bien Y ahorita Viviste con este cosplay Acá todo elaborado Machino En pasarela Me voy a llevar Mínimo premio Y cual Sáquese No hombre No me gané nada Oye Y no traes El paraguay Y el murciélaguito No No se alcanzó a hacer No pude Y de todas formas En el camión Te lo roban Sí O te los aplastan Pues aquí estoy Con la ganadora Del concurso de cosplay Tu juego pegó bien duro Mija Sí Pues es que Es Tiene acción Es sexy Y tiene drama Entonces pues Eres como la bayoneta Pero Pero acá Versión androide Ándale Versión androide Sí Y que transa La espadona Ahí la traes Sí Acá sí Rebanas un cabrón De un sablazo Ah que sí Y que hubo mija Si te agustaste Cuando llegó el Zelda De Switch Y tú Y valió Me va a quitar Todo el Spotlight Yo me metí a Facebook Ver las noticias gamer No que el Zelda Tiene esto Que el Zelda Tiene aquello Y tu juego Sí Es que pues Todo el mundo El Nintendo Siempre innova Y aparte La Switch Y todo eso El clásico Y todo eso Y tu juego Es así tipo Devil May Cry Y bayoneta Y como que Ah no 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 Ya Váyase Estuvo bien Pero tampoco Para tanto Sí Pues es que También es por misiones Pues no es como Que de mundo abierto Ni nada de eso Sí es como Bayoneta Pero bayoneta Pues es una bruja Ya que es como Que más cibernético Y luego la bayoneta Salió en el Smash Se hizo pop por Machina Mando poder Sí porque Los que no habían jugado Bayoneta Porque no es un juego Así que uff De conocido Pero hay muchos Que juegan Smash Entonces pues Cuando la metieron ahí Aparte que Cuando pelea Cevicha Igual que esta Y luego tira balazos Por las patas Sí Y se voltea Y tú no Verdad Tú pura espada Sí Pura espada Entre más grande Mejor Y you know what I mean Sí Y Mochi Es la juventud Contra la experiencia Pero en la juventud Ya es el trauma Pero la experiencia Tiene que calmar No es que Esto es lo mejor Rete de la historia ¿Qué batallas de Ram Ni guerra de chiste? No, no, no Los lolis Oye mija Y en sumo Tú dijiste No le van a entrar Otras morras Me vale Yo me subo acá Écheme un shot No me pedo Exactamente Me vale Que acá Voy a concursar Con cualquiera Me lanzo cualquiera ¿Y qué te ganaste en sumo? Unas ricas Frituras Unos chatines Dos pesos El abarrote Sí Ey mesero Entonces aquí Es no un peloli Tú ya Ya tienes callos Ya he hecho Ya tengo unos callos En otras cosas Si no Si no hay que Empezar Cuando te lo sé Las cosas Ya he hecho Guardar silencio Ya tenía orden De aprehensión Por el acoso De dos lolis Ey wey Te juro Que era cabrón Era el gordo Le decimos El loli Pero es pato Pues terminamos Contigo Son cómplices Ey Existe un abogado Ey Traigan el bandanacu Te se escapó Una vez Que me lo paro Oye What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you Bad boys Bad boys What you gonna do What you gonna do When they come for you